Hola a todos chavales, soy Lesbionce y estoy aquí con un live de Modern Warfare 3 en Liberation, uno de los mapas nuevos Y aleluya, eso de la tercera, la tercera va la vencida es mentira, esta es la cuarta vez que intento meterme en una partida que no esté empezada Y nada, esta es la primera que encuentro empezada, o sea, sin empezar, perdón Y no he jugado nada, vamos, me he metido y según he visto que estaba empezada me he salido, así que nada, no me sé nada de los mapas Excepto, bueno, me sé, vamos, ya sé más o menos por dónde ir porque he visto vídeos, evidentemente Pero, pero bueno, es la primera, primera, primerísima que juego Así que tampoco sé muy bien ni por dónde respawnean los enemigos ni todo el tema Hola Hola loco, ya están por allí, como narices han ido por allí, me da miedo este sitio No me gusta, bien, sabía que me daba miedo ese sitio Empezamos bien Estoy escuchando pasos Hola Mi primera muerte Los mapas nuevos Vale, 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 vale Bueno, lo que veo es un mapa abierto aunque hay Aunque es un mapa abierto hay bastantes cosas para cubrirse, ¿no? Está Uf, me la ha dejado huevo ese Vale, vamos a ver Es que no, no, no sé por dónde respawnean y claro, tampoco quiero ir así a saco como viene el resto de mapas porque no sé por dónde Suelen venir los enemigos y todo el tema Escucho disparos, cuidado Tiene pinta de estar por aquí También tiene pinta de ser esto un respawn y que me nazcan aquí en la espalda, ¿sabes? En serio, por favor, me va a pasar lo mismo que en los mapas de Black Ops cuando lo sacaron y hice los lives Que me toca el típico grupo de gente que no se mueve para nada y Bien, 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 bien ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Pero por qué no vais corriendo por el mago! No estoy echando la culpa, ¿eh? O sea, me ha matado ahí, me ha matado ahí, punto Pero... o sea, por ejemplo Esto es lo que hace la mayoría ¡Uf! Me ha salvado toda la vida, chaval ¡Uy! Ese va con lag Esto es lo que hace la mayoría de la gente para cuando salen los mapas nuevos Espérate, es que no me quiero poner en ningún rincón de estos los que me puedan subir Es en plan ¡Ey! ¡Ya está! Así seguro que me conozco los mapas nuevos Sí, 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 aquí, 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 apuntando ahí Seguro que así... así me conozco Es que son nuevos los mapas Seguro que así me los conozco ¡Ahí va! ¡Hola! No, claro, si es que el tema de campear tiene su recompensa, ¿sabes? Ahora entiendo por qué campea la gente Y no sé, son nuevos, pues a mí me gusta correr por el mapa, ¿sabes? Para verlo y tal Más que nada ¡Ahhh! ¡Mierda! Asistencia Eh, por ahí he visto un tío ¡No corras! Venga, sprinta más, mamón Que ya no vamos en cabeza, chavales Por favor, os lo pido ¿Dónde está el coleguita este? A lesbi contra el soldado fantasma Parte 1 No, no tengas lag, por favor, te lo pido Es que he visto al de abajo Ah, pero él no me ha visto a mí Muy bien Aquí había un pavo, ¿no? ¡Uh! Venía ahí el tío cuchillo en mano Hay otro, hay otro Hola, loco, quita No, 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 no Lanza ganadas, no Quita, quita No sé dónde respawnean Y me estoy volviendo loco Como narices me han mastado Qué bien, qué bien, qué bien Vamos, ¿eh? En serio, por favor Hay narices con el lanzagranadas No, me lo estás diciendo en serio Tronco con la mierda de última batalla Joder Ah, está bien saberlo Había un tío aquí ¿Por qué no me lo marca? ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, por lo menos no me cae a mí Mira, el de la última batalla Claro, como lleva las rachas de apoyo Pues ya le importa morir Tres mil veces Que se va a sacar su bombardero ahí A costa de matar a la gente En última batalla Vamos a meternos por aquí abajo A ver qué narices es esto Y a dónde lleva Vale, aquí hay Tiene pinta de haber peña aquí, ¿eh? Tiene pinta de que me salen aquí Por la derecha Ahora tiene pinta de que me salen por aquí Van a respawnar aquí Van a respawnar aquí Sabía que estaban por aquí ¡Hala! Ahora que estoy aquí Infiltrado Ah, mal, mal, mal Uf, que respawn más rico, ¿eh? Porque me he dado cuenta tarde Pero vamos, a ese le amputa como le da la gana el juego A ese me le cargo Venga, coño Es que tú fíjate lo importante que es conocer un mapa Porque Vale, porque Te sabes los sitios más o menos Más o menos Donde Donde renacen Y ahora mismo estoy, claro, pues Acojonado mirando a todos los lados Porque no sé de dónde vienen Vamos a meternos por aquí abajo Que creo que esto comunica con lo de allí, ¿no? Sí Uf Eso, tú disparáis sin silenciador Para que me descubran ¡Vamos! Vamos a cubrirnos aquí Y vamos ahora por aquí abajo Que van a respawnar aquí al final Me imagino Oigo pasos Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el loco ese? Vale, 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 vale ¿Dónde estáis respawneando, mamones? Falta uno Va, no me lo cargo yo Bueno Primera partida En el mapa de Liberation Y bueno Aquí lo tenéis Un 16-9 Creo que ha sido, ¿no? Bueno, no Sí No, 19-6 Al revés Que mola mucho más Y bueno, esta es la primera partida Evidentemente haré la primera partida Del mapa de Piazza Y nada, pues espero que os haya gustado Like favoritos y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales También nos vemos en a ver con el Guardians Gracias Y mi objectives